Bueno, hoy quiero hablarte acerca de la escalera de la publicidad y el marketing. El objetivo de esta escalera es que te des cuenta exactamente dónde estás parado, qué es lo que necesitas hacer para subir esa escalera, y además hay que ver qué errores estás cometiendo, y ver el por qué no puedes subir esa escalera. El primer escalón se llama publicidad orgánica, y en este escalón es, con orgánico me refiero a la publicidad gratuita, y la mayor parte de los negocios pequeños lo que hacen es subir una imagen, una fotografía de su producto, y pues realmente esto no va a funcionar, y una vez se los digo, no va a funcionar. Y les voy a mencionar los cuatro errores garrafales que se cometen en el primer escalón. El primer error que se comete es el que no tiene ninguna frecuencia, es decir, suben información a Facebook una vez a la semana, quizá una vez cada 15 días, y créanme, eso, lo vuelvo a repetir, no funciona. Si quieres realmente posicionar tu empresa, posicionar tu producto, que la gente lo conozca, al menos, ojo, no al menos, sino tienes que publicar a diario, todos los días tienes que generarte esa disciplina de estar promocionando tu producto o tu servicio. Pero ahí te va, cómo lo tienes que promocionar. El segundo error que se comete es de que no tienes la menor idea de cómo compartir contenido. Y déjame decirte por qué debemos de compartir contenido. Porque hay que entender que Google sí es un buscador. La gente busca información, pero Facebook no es un buscador. Facebook es una plataforma social. Y esa es la razón por la cual lo que tenemos que hacer primeramente es ofrecer contenido. Por eso ya hay terminología que dicen el social sale, ¿no? La venta social. Y hay que empezar a hacerlo, por supuesto. Pero la partida o el punto de partida es empezar a ofrecer contenido de valor. El otro error que se comete es de que el mensaje es incorrecto. Y te voy a decir por qué el mensaje es incorrecto. Porque no tienen definido el cliente. Tienen un cliente incorrecto. Es decir, tenemos que definir quién es tu cliente ideal, o tu cliente soñado, o tu buyer persona. Llámale como quieras, pero sí tienes que definir tu cliente ideal. Teniendo esto, entonces sí vas a poder subir al siguiente escalón. El siguiente escalón es la publicidad de paga. Y por supuesto la publicidad de paga, la mayor parte es, se hace en YouTube, se hace en Facebook, o se hace a través de Google AdWords. Pero, para que te funcione la publicidad de paga, tienes que recordar dos cosas. Número uno, tienes que tener el mensaje correcto y el cliente correcto. De lo contrario, esta publicidad no va a tener los resultados esperados. Pero es muy importante, es muy importante que tengas el mensaje correcto y el cliente correcto. Y aquí quiero decirte algo de una frase de David Ogilvy, que dice, De cinco personas, una lee el texto completo. Así es que, si no llegas a las suficientes personas, pues no vas a tener los resultados esperados. Teniendo esto, sí de punto, escalón número tres, que es construir tu tribu digital. Es posible que tengas diez mil seguidores, diez mil likes, pero la triste realidad es que ninguno de ellos te pertenece. Todos esos prospectos, seguidores, likes, lo que tú quieras llamarle, pertenecen a las plataformas digitales. A ti no te pertenecen. Y el día que Facebook, o YouTube, o Instagram te diga, ¿sabes qué? Te cancelo tu cuenta, pues te vas a quedar absolutamente en cero sin ningún seguidor. Así es que quiero que veas la importancia de construir tu tribu digital. Y casi estoy seguro de que tú perteneces a una tribu digital. Porque, o a varias inclusive, porque me imagino que en alguna ocasión te ha interesado algún artículo, pero te piden tu nombre, te piden tu correo, inclusive en algunos te piden el teléfono. Y a cambio de esa información, tú puedes descargar el e-book, puedes descargar el tutorial, puedes descargar el video. Y en ese momento tú ya formas parte de una tribu digital. Para hacer esto, tienes que generar un e-book, tienes que generar un tutorial, tienes que dejar un video, para que lo cambien y te puedan dar su nombre, te puedan dar su correo y puedas empezar a construir tu tribu digital. Por supuesto que para eso, necesitas adquirir un programa, un software. Y la inversión aproximadamente anda entre los 12, 13 dólares y algunos un poquito más arriba de los 100 dólares mensuales. Pero, construir una tribu digital, créemelo, no tiene precio. El cuarto renglón es el embudo de venta. Un embudo de venta es cuando ya subiste un producto o un servicio en internet y la venta se hace en piloto automático. Totalmente en piloto automático, prácticamente sin intervención del ser humano. Por supuesto que si es un producto digital, ahí sí hay cero, cero intervención. Pero si estás vendiendo algún producto físico, bueno, va la parte de empaquetar, va la parte de lo que se envía. Pero, todo el proceso de la venta se hace en piloto automático 24 horas, 7 días a la semana. Y el quinto escalón es escalar tus ventas. Ahora, si ya tienes un embudo de ventas para un producto o un servicio, pues ahora, genérate otro embudo de ventas para que tengas dos embudos de venta y simultáneamente vas a estar vendiendo dos productos o dos servicios y todavía más puedes tener 3, 4, 5, 7 embudos de venta y estar vendiendo los productos o los servicios que tú quieras. Y de esa forma, tú vas a escalar, escalar tus ventas. Así es que, esta es la escalera de la publicidad y marketing y el estar subiendo esta escalera solo, solo depende, depende de ti. Nos vemos en el siguiente tip. Hasta luego.